Todo lo que uno tiene que decir al aire cuando anda sola. Pero bueno, el último número de la revista Magali TV, ¿y qué pasa? ¡No! ¡No, qué roche! No sé qué habla, no sé qué es un regalo, así que es feliz cumpleaños. ¡Oh, tú estás! Gracias. Bien, te voy a cantar todo real y te voy a decir. ¿Dónde está? ¡Eso es un regalo que me va a volar! ¡Gracias y amor! ¡Que no te trajeron, por favor! ¡No sé! ¡No! ¡Ay, gracias! ¿Te voy a ver? Desde lejos he venido para cantarle a Magali, para celebrar tu fiesta. ¡Eso tú lo reconoces! ¡Preciosa caja marquina! ¡Preciosa caja marquina! Martarina, 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 si no llora en tus ojos, Llorará mi corazón Eso Las hombres abiertos Para alegrar nuestra tierra Para alegrar nuestra tierra Todos cantando y bailando Que el carnaval ha llegado Que el carnaval ha llegado Llorará mi corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorará mi corazón Ahora te quiero dar a bailar, ¿ah? Ahora sí, eso ¡Aso! Perú expresión con mi braver No lloran tus ojitos, llorará mi corazón ¡Aso! ¡Aso! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, regalo! ¡Gracias! 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 ¡No me asustes, pues! ¡Guau! ¡Buenito! ¡De verdad! ¡Y estoy tan nerviosa que tú creen! ¡Si! ¡Gracias! Por favor, les pedí por favor que no me hicieran pasar esa vergüenza porque yo cuando no los tengo de frente, cuando no los tengo de frente, yo puedo decir Qué lindos, qué bonitos, pero regio. Tengo que decir que te quedan lindos tus canas y qué bueno que tu carrera esté otra vez. ¿Qué es eso, un disco? Eso es un disco de regalo para ti, de Vivir a Perú. Pero me encanta ese arreglo que le has hecho al mambo de Machahual y a la Matarina. Hemos hecho ahí un esfuerzo colectivo de músicos, artistas, bailarines, productores. Estamos trabajando por el Perú, en verdad. Y te agradezco mucho tus palabras porque estamos pendientes de todo lo que dices. Tú sabes que yo siempre digo lo que siento. Qué bonito. Y la verdad... Estás muy linda también, en verdad. Gracias, Jean Paul. Ay, ¿ha visto? Tú estás linda, tú también. Ay, qué bonito. Creo que me traigan el regalo a Magalito. Disculpa, eso es otro precio. ¿Qué es eso? ¿Esto es solo de los dos? ¿Cómo estás? Gracias. Esto es televisión. Oye, ¿cuál es esa canción que vale la pena? ¿Cuál es? Esa es la canción que te gusta a ti, pues, ¿no? Ah, la que cantaste un día en un concierto, creo. Acá la canté en tu programa. ¿Acá? En YouTube y todo. Tú sentada conmigo, yo en la guitarra, cantando. Ah, no te puedo creer que me haya borrado este... Tienes millones de visitas. Sí, pero un pedacito, pues, Jean Paul. Un pedacito. Vale la pena sentir en el fondo que diste todo de ti, por ese amor que formó parte de tu vida. Y es que vale la pena no arrepentirse por todo el amor que tú le entregaste, aunque tu corazón... Vale la pena estar haciendo este programa durante tantos años. Vale la pena. Y vale la pena, vale la pena agradecérselo a mi público de esta manera. Y quiero, además, hoy, compartir estos momentos de libertad, que es lo más valioso que tiene el ser humano, con todas mis compañeras, Reas de Santa Mónica. Gracias. Un beso para ellas. Gracias. Un beso para todos ustedes. Gracias, Jean Paul, por estar acá. Un corte comercial y regresamos. Un beso para todos ustedes.